En las últimas horas fue hallado el cuerpo de un bebé en el relleno sanitario de ese municipio. Vamos a esa población del oriente antioqueño donde nuestra corresponsal Isabel Acevedo tiene todos los detalles. Isabel un cordial saludo y qué ocurrió allí en la ceja. Las operaciones aquí en el relleno sanitario estuvieron paradas durante toda la mañana mientras las autoridades realizaban los actos urgentes. Han dicho también las autoridades que ya se trabaja de manera articulada con la Secretaría de Salud de la localidad para hacer un censo con las madres gestantes, no solo del municipio de La Ceja sino también de los municipios cercanos del oriente antioqueño para así dar con el paradero de la madre de este bebé recién nacido. Es la información compañeros que tenemos hasta este momento desde el municipio de La Ceja informó Isabel Cristina Acevedo porque en Teleantioquia Noticias la región se siente.